Muchas bendiciones, te saluda acá tu servidor Rodolfo Rojas. En los próximos minutos vamos a ser equipados con un disipulado que yo sé te va a empoderar y va a bendecir ricamente tu vida. En este instante estamos grabando algunos disipulados en los salones de conferencia de World Trade Center. Todavía en Suecia estamos con muchas restricciones, a veces nos dejan ser 100, a veces 50, diferentes cantidades de personas, pero hemos decidido que no importando lo que el gobierno está diciendo vamos a seguir grabando disipulados para poder equipar no solamente a nuestros obreros aquí en la Casa IMC sino para dejar herramientas y claves a todos los pastores y líderes que nos escriben durante la semana. Espero que valore este esfuerzo y queremos invitarle a ser parte de nuestra comunidad en YouTube. No solamente mire, le queremos pedir que por favor se suscriba, que también toque la campanita para que reciba notificaciones de todos los materiales que estamos subiendo. Pero también le pedimos ayuda a compartir todos estos materiales en Facebook, en los grupos de WhatsApp, de Telegram y recuerde siempre dejar su comentario. Así que ahora vamos rápidamente a este disipulado que yo sé te va a ayudar y te va a equipar en este tiempo. Muchas bendiciones. Muy bien, vaya conmigo Ezequiel 37 Hay un disipulado poderoso esta mañana Dice, profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba ya que un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Verso 8 Y miré ya aquí, tendones sobre ellos Y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos pero no había en ellos espíritu. Verso 7 Lea conmigo el verso 9 Y me dijo, profetiza al espíritu Profetiza, hijo de hombre y di al espíritu Así ha dicho Jehová el Señor Espíritu, vende los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán Verso 10 fuerte Y profeticé Como me había mandado Y entró espíritu en ellos Y vivieron Y estuvieron sobre sus pies Un ejército Grande Y en extremo Då sa han till mig Profetera till anden Jag profetera du människo Bara no séng till anden Som säger Herren Gud Kom du anden Från de fyra vädersträckan Och blåst på dessa slagna Så att de får liv Och jag profeterade Som han hade befalt mig Då kom anden in i dem Och de fick liv Och reste sig upp på sina fötter En mycket stor skara Se detaljen i vers 4 Profetiza los huesos secos Profetera vid dessa Förtorkade ben Y mira el detalle del verso 9 Och se detaljen i vers 9 Profetiza el espíritu Profetera till anden Hoy les voy a ministrar una palabra Idag ska jag betjäna ett ord Que le he titulado Liderazgo profetico Som jag har nämnt Profetiskt ledarskap Amen Tome su lugar Ni kan ta era platsen Quiero ministrarles un discipulado hoy Que yo sé Nos va equipar Para el tiempo que estamos viviendo Jag vill dela ett ord Som jag vet kommer att rusta oss För tiden vi lever i Y quiero que usted pueda recibir Esta palabra del Señor Porque esto va a traer Un avance A tu célula Y un avance A tu liderazgo Levante sus manos Diga Necesito un avance Sobrenatural En mi ministerio En mi liderazgo Y en mi célula Y les quiero enseñar Sobre esta cualidad Tan importante Que tiene que tener Todo líder En el reino de Dios Usted tiene que aprender A ser un líder Profetico Porque hay un tipo De liderazgo Que usted no lo va a aprender Leyendo libros seculares Solamente conociendo Estudiando Y recibiendo Lo que Dios dice En su palabra Ahora El que le está hablando No es profeta Yo no me considero Profeta Yo me considero Un siervo De profetas Si yo veo Un profeta Yo lo sirvo No me considero Profeta Si me pusiera Un titulo Me gustaría Ser un mujer De la presencia De Dios Pero yo no me considero Ningún profeta Ni alguien Que tiene Un nivel Superior a otros Pero no porque Tu no posees Un titulo Significa Que no puedes Operar En ese espíritu No porque Usted no es policía Bara porque Du no es policía Significa Que usted No puede Proteger Betyder Que no Que no Que no Que no Que no Es un Chef De cocina Bara porque Du no Es un Kock No significa Que no Puede Cocinar Un plato Rico De comida No porque No tiene Título De bombero Bara porque Du no Es un Brandman Significa Que usted No puede Apagar Un fuego Y no Porque Usted No es Profeta Significa Que usted No puede Fluir En lo Profetico Y hoy Yo les Quiero Enseñar A ustedes Como Destrabar Nudos Espirituales En Células Y En Ambientes Donde Porque lo Profetico Es tan Violento Es tan Fuerte Que puede Saltar Ciertos Procesos Y cambiar Cosas De Formas Repentinas Y Aceleradas Y aquí En Ezequiel Capítulo 37 Tenemos Uno De Los Cuadros Más Tremendos De Lo Que Hace La Profecía Porque La Profecía Puede Llevar De Un Valle De Huesos Secos A Levantar Un Ejército Grande Y Poderoso Profecian Can Föra En Dal Fertor Ben Till En Mäktig Armé Y A veces Le Va Pasar A Usted Cuando Llega La Célula No Se Si Alguna Vez Sintió Que Era Como Un Valle De Huesos Secos Todo Cerrado Apagado Callado Ya Hay Ambientes Que A Uno Lo Apagan O Lo Intimidan Pero Cuando Usted A Fruir En Lo Profético Y A Fluir En Un Cierto Espíritu Y En Una Cierta Revelación Los Ambientes Cambian Totalmente Oh Aleluya Por Eso Yo Te Quiero Enseñar Cómo Fluir Porque Nuestras Células Nosotros No Damos Profesías Personales Yo Les Dejado Claro Ustedes Que Las Células No Damos Profesías A La Persona Pero Te Quiero Mostrar Cómo Tu Mentalidad Y Tu Corazón Cuando Enfrentas Ciertas Cosas Tienes Que A Fluir En Ese Espíritu Y Por Eso Es Interesante Como Aquí El Señor Cuando Le Habla Jeremías Que Comience A Profetizar Profesía Es Decir De Antemano Lo Que Dios Va Manifestar Profesía Que Profesía Que Yo Me Adelanto Al Futuro Veo Lo Que Dios Quiere Hacer Regreso Al Presente Y Lo Hablo No No Que Va Ser Hecho Sino Como Que Ya Está Hecho Por Eso Dice La Palabra De Dios Mira El Dios Que Tenemos Que Él Anuncia El Final Desde El Principio Wow No a Mí Me Mociona Ese Verso Escuche Él Anuncia El Final Desde El Comienzo Usted Tiene Un Dios Que Primero Termina Y Después Comienza Eso No Va En Nuestra Mente Por Eso Nosotros Fimos Predestinados Que Es Predestinado Que Dios Ya Determinó Como Se Tiene Que Ver Tu Vida Y Luego Te Hace Nacer Si Es Que Uno Vive En La Perfecta Voluntad De Dios Y Aquí Cuando El Profeta Comienza A Dar La Profesía En Este Panorama De Derrota Y Sequedad Hay Un Proceso Porque Cuando Comienza A Profetizar Profetiza Los Huesos Verso 4 Pero Después Te Potones Carne Piel Y Espíritu Cinco Cosas Que Armó La Profesía Porque Hay Cosas Que Tienen Un Proceso Diga Conmigo El Ejército Que Vamos A Levantar La Generación Que Estamos Levantando Tiene Un Proceso Y Lo Primero A Lo Que Le Habla El Profeta Es Al Hueso Porque La Biblia Hueso Es Estructura Organización Si Tu Célula Va Pasar De Ser Hueso Seco Ejército Tiene Que Haber Orden Tiene Que Haber Una Base Tiene Que Haber Un Fundamento Cual Es La Estructura De Nuestra Casa Los Cinco Valores De La Visión Que Yo Les Enseñé En Estos Días Tu Célula Tiene Que Tener Una Parte Práctica Pragmática Una Estructura Firme Tiene Que Tener Valores En Tu Célula Se Tiene Que Ver Que Se Ama Cristo Por Sobre Todo Y Que El Líder De La Célula Tiene A Jesús Como El Señor De Su Vida Estructura Hay Puntualidad Hay Compromiso Hay Servicio Eso Es Hueso Estructura Es Que No Solamente Gano A La Persona La Llevo A Escuela De Reino No Solo Gano A Alguien Lo Llevo A Un En 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 No Le Da Gracias A Dios De Estar En Una Iglesia Que Tiene Estructura Pero No Solamente Tiene Que Hueso Lo Segundo A Lo Que El Señor Comienza A Llevar Al Profeta A Profetizar Es A Los Tendones Y En La Biblia Tendones Tiene Que Ver Con Unidad Y Movimiento Porque Lo Ayuda Fortalecer Una Estructura Sino Que Te Ayuda A Poner Cosas En Movimiento Y Lo Que Hacen Los Tendones Como Ligamentos Mira Que Tremendo Lo Que Hace Un Ligamento Te Ayuda A Unir La Carne Con El Hueso Para Que Tu Puedas Tener Un Movimiento Rápido Y Por Eso Cuando Alguien Se Le Corta Un Tendón O Se Tiene Problemas En Los Ligamentos No Puede Correr No Puede Hacer Las Cosas Efectivamente Pero Cuando Los Ligamentos Y Los Tendones Están Buenos Usted Puede Avanzar Puede Correr Tu Célula Tiene Que Ser Un Lugar De Movimiento No Puede Ser Un Lugar De Comodidad Sino Un Lugar Donde Activamos Cosas Para Dios Lo Tercero A Lo Que Profetiza Es A La Carne Primero Al Hueso Segundo Al Tendón Número Tres La Carne Carne Es Sustancia Manifestación Tu Célula No Tiene Que Ser Solamente Un Lugar Espiritual Tiene Que Haber Una Manifestación Que Aquí Dios Está Presente La Célula No Tiene Que Ser Un Lugar Donde Yo Siento Que Dios Está Es Bueno Que Testimonio Son Carne Es Bueno Que Alguien Se Levante Diga Yo Llegué Pobre Y Ahora Soy Próspero Eso Es Carne Yo Llegué Divorciado Y Tengo Una Familia Unida Yo Llegué Con Cáncer Y Ahora Estoy Sano Carne Es Manifestación Pero Lo Cuarto A Lo Que Le Lleva Profetizar Es A La Piel Tu Célula Tiene Que Tener Piel No Solamente Hueso No Solamente Tendón No Solamente Carne La Piel Habla De Cobertura La Piel Que Es Tan Delicada Si No La Tenemos Imagínate No Tuvéramos Piel Y Solamente Tuviera Nuestra Carne Aquí Toda Abierta Y Te Cae Una Gota De Limón O A Lo Mejor Llueve O Pasarían Tantos Accidentes La Piel Que Es Tan Delicada Nos Da Una Cobertura Poderosa Y Una Célula Tiene Que Estar Bajo Cobertura Y Y La Cobertura Que Usted Tiene Que A Lleva Sus Discipulos A Tener No Es Tu Cobertura Usted Es Un Obrero La Cobertura Espiritual De Cada Casa Son Los Pastores Principales Y Aunque Nosotros Tenemos Pastores En IMC La Cobertura De Esta Casa Es Leyla Y Nosotros Somos La Piel Somos Los Que Vamos Delante Somos Los Que Abrimos Camino Somos Los Que Tenemos Que Levantar Antes Son Los Que Tenemos Que Llevar El Doble Compromiso Ir Por La Segunda Milla Cobertura No Es Que Yo Soy Mejor No Es Que Yo Soy Más Importante Cobertura Es Que Dios Me Pone A Mi En Lo Primero De La Batalla En La Primera Fila Donde Está La Guerra Para Que A Nos Lleguen Cosas Y Ustedes Puedan Andar Haciendo La Obra Bendecido En Paz Y Feliz Un Verdadero Líder No Acerca La Gente Primero A Si Mismo Los A Jesucristo A Acérquelos A Jesucristo Como Lo Lo Hizo Juan El Bautista Que Les Indicó A Jesús Para Que Los Disípulos Fueran Detrás De Él Pero Después Es Importante Lo Que Pablo Escribe A Timoteo No No A No De Nuestro Señor Jesucristo Y No De 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 Dar Testimonio Del Señor Número Uno Y Luego Dice Pablo Y De Mí No Te Olvides Dar Testimonio De Mí Porque Un Verdadero Hijo Espiritual Nunca Se A Ver A De Su Papá Espiritual Aunque Timoteo Lo Tenía Su Papá Espiritual En La Cárcel Era Una Vergüenza Decir Mi Apóstol Está En La Cárcel Pero Cuando Usted Es Hijo Usted Sabe Que Es Una Honra Servir A La Vision De Un Padre Espiritual Oh Aleluya Bendito Sea Dios Lo Quinto Lo Que Tiene Que Profetizar Es Al Espíritu Mira Que Interesante Verso 4 Profetiza Al Hueso Profetiza Al Hueso Habla De Lo Que Está Muerto Escuche Ninguna Organización Le Puede Dar Vida Un Hueso Ingen Ingen Psycholog Le Puede Dar Vida Un Hueso Ingen Psycholog Can Ge Liv A Un Hueso Ingen Book Can Ge Liv A Hueso Por Que La Profecia Es La Clave De Dar Le Vida A Todo Lo Que Puede Estar Muerto Porque Tu Puedes Cambiar Una Célula Con Una Palabra Profetica Y No Me Voy Adelantar Pero Después Le Dice En Verso 9 Profetiza El Espíritu Huesos Es Organización Tendones Es Unidad Y Movilización Carne Es Substance Y Manifestación Piel Es Cobertura Y Protección Pero Espíritu Es Unción Aleluya Espíritu Espíritu Es Avivamiento Y Este Es El Proceso En el Que Nosotros Vamos Construyendo Porque Si Tu Pones Espíritu Donde No Hay Hueso Se Va Desarmar Todo Imaginas Tu Llegar A Este Lugar Con Vida Pero Sin Hueso Habría Que Andar Tomando Al Pedazo De Carne Llevarlo Así Habría Que Sentarlo Se Caería Tomarlo Sentarlo Se Caería ¿Qué te Permite Andar De Pie Sentarte Bien Tienes Estructura Y Cuando Hay Estructura Donde Hay Orden Donde Hay Cobertura Donde Hay Substance Dios Dice Ahora Yo Puedo Poner Ahí Mi Gloria Y La Unción Aleluya Y Por eso Usted Tiene Que A Fluir En Lo Profetico Y Le Quiero Enseñar Cómo Lo Tiene Que Hacer Pero Quiero Que Vea Hechos Capítulo 2 Verso 17 Al 18 Dice Así Dice Y En Los Postreros Días Dice Dios Derramaré De Vuestros Hijos Y Vuestras Hijas Profetizarán Vuestros Jóvenes Verán Visiones Y Vuestros Ancianos Soñarán Sueños Y Desiertos Sobre Mis Siervos Y Sobre Mis Siervas En Aquellos Días Derramaré De Mi Espiritu Y Profetizarán En En Antiguo Testament Ustedes Van Haber Repetida Esta Frase Y El Espiritu Vino Sobre El Espiritu Santo Vino Sobre El Rey Sobre El Sacerdote Y Sobre El Profeta De Tre En Beterna Som Guds Morde Pero Ahora En Nuevo Testamento Por Medio De Jesucristo Ya El Espiritu Santo No Viene Sobre Nosotros El Habita En Nosotros En El Antiguo Pacto Besökte Helig Ande En El Nuevo Pacto Habita El Reside El Tiene Su Residencia En Ti Y Mire Lo Que Va Ser La Llenura Del Espiritu Cuando Venga El Espiritu Santo Dice Que Tus Niños Van A Profetizar Tus Hijos Van Ser Profeticos Dice Que Va Haber Un Ambiente Tan Profetico Que El Espiritu Santo No Solamente Va Tomar Control De La Boca Los Jóvenes Van A Tener Visiones Y Los Ancianos A Lo Mejor Porque Se Quedan Dormidos Seguidos Van A Tener Sueños Todos Que Se Duermen Son Ancianos Los Jóvenes Están Despiertos Los Jóvenes Están Pilas Donde Están Los Jóvenes Del Señor Aquí No Hay Ancianos Hoy Aquí Hay Jóvenes Con Visión Mira Lo Que Hace El Espiritu Santo No Se Si Me Puedes Poner El Verso Va Venir Entonces Te Va Hacer Profetizar Va Tomar Control De Tus Ojos Y También Los Siervos Y Las Siervas Sabe En el Tempo De La Biblia El Siervo Y La Sierva Eran Los Esclavos Los Más Bajos De La Casa Que Es Lo Que Dios Está Diciendo Que En Este Nuevo Tiempo Todos Podemos Fluir En Lo Profetico Que Perdió Un Buen Lugar Para Haber Gritado Amen Por Eso Cuando Josué Se Entera Que Dos De Los Que Moisés Se Había Llamado A La Reunión No Vinieron Y Esos Dos Que No Vinieron Estaban Abajo En El Campamento Profetizando A Josué Le Dio Un Cel Y Le Dijo Están Profetizando Los Que No Vinieron Hay Que Impedírselos Y Moisés Dijo Ojalá Todo El Pueblo Fues Profeta Tänk Om Hela Folket Kunde Vara Profetizando Moisés Se Cumplió En Hechos Capítulo 2 Verso 17 Porque Ahora Todos Podemos Ufluir Profeticamente Ahora Yo quiero Mostrarte Por qué Lo Profetico Es Una Necesidad En Un Lider Y En Una Cellula Un Lider Profetico Cuando Entra Una Cellula Él Viene Obviamente Acoplado A Dios Y Cuando Él Viene A la Cellula Han Kanshe Ha Problem Luchas Matrimoniales Kris Financiera Ekonomiska Kris La Gente Viene Negativa La Gente Está Cansada Människor Trötta Pero Cuando Él Se Acopla Lo Profetico Esto No Lo Puedes Crear Esto Solamente Vienes Unido Al Espíritu Santo De repente Tu Mente Está Negativa Tu Alma Está Como Derrotada El Ambiente Está Seco Pero Algo Tu Disciernes En Tu Espíritu No En Tu Espíritu Te Lleva A Decir En La Célula El Señor Va Hacer Cosas Grandes Aquí Hoy Y Cuando Tu Le Dices De Repente A La Célula Dios Va Hacer Cosas Grandes Aquí Y Eso Viene Unido A Algo Que El Espíritu Espíritu Santo Te Está Poniendo Cambia Toda La Célula Empieza A Activarse Algo Nógot Börja Activera Y El Profeta Comienza O El Lider Perdón Empieza Sentir O A Percibir Que Dios Va Sanar Hoy Y Comienza A Decir Percibo Mi Espíritu Que Los Enfermos Van Ser Sanos Percibo Hoy Que Gente Que Ha Llegado Desanimada Y Deprimida Pero El Señor Los Va Sacar De Este Lugar Con Alegría Con Gozo Y Felices En Dios Y Empieza A Cambiar El Ambiente De La Célula Y Cuando El Lider No Es Profético El Comienza A Decir Y Que Les Pasa Ustedes Están Mal Yo También Estoy Mal Miren Cómo Andan Miren Qué Terrible Sus Caras Yo También Tengo Problemas Yo Por Mí Haría Esto Y Lo Otro Y Comienza A Hablar Sus Problemas Estoy Pasando Luchas Tengo Crises Financiera Estado Enfermo Esta Semana Querido Puro Dejar La Célula Y No Hacer Nunca Más La Obra La Gente Se Va Peor Que El Lider Pero Cuando El Lider Viene Con Todo Eso O El O O El Pasado Tu Mente Negativa Tu Alma Negativa Y El Ambiente Negativo Le Ha Pasado Pero En Tu Espiritu Salta Algo Que No Te Deja Hablar Lo Negativo Y Te Lleva Decir Algo Que Está En La Palabra Y Dice La Palabra Que El Señor Va Llenar Nuestra Boca De Risa Y Nuestra Lengua De Alabanza Y Te Lleva A Profetizar Una Palabra Por eso El Profeta Tiene Que Conocer La Palabra Porque El Señor Te Puede Llevar A Recitar El Salmo 126 Y A Dicirle La Gente Parece Que Han Sufrido Pero Así Dice El Señor Que Aunque Han Sembrado Con Lágrimas Con Regocijo Volverán Y A Lo Te Lleva El Señor A Decir Una Palabra Del Salmo 91 La Gente Tiene Miedo Y Temor Y El Señor Te Lleva A Profetizar Porque Así Dice La Palabra Del Señor Caerán A Tu Lado Mil Y Diez Mil A Tu Diestra Mas A Ti No Te Va Llegar Y Cuando Tu Hablas Algo Que Está Escrito Acá Está Conmigo Toca Al De Al Dígale Tienes Que Escuchar Esta Parte Escuche Esto Cuando Usted Habla Algo Que Está Escrito Acá Ya No Eres Tu Hablando Es Dios Hablando A Través De Ti Aleluya Bendito Sea Dios Bueno Porque Hay Tanta Necesidad De Lo Profetico Aquí Les Quiero Dar Algunos Puntos Voy Rápido Porque Necesito Que El Tiempo Me Alcance Lo Primero Porque Lo Profetico Es Una Necesidad Es Porque Lo Profetico Expresza Lo Que Dios Está Diciendo Ahora Y Mira Lo Que Dice Amos Capítulo 3 Verso 7 Dice Si Porque No Hará Nada Jehová El Señor Sin Revelar Su Secreto A Su Siervo Los Profetas Verso 8 Si El León Ruge Quien No Temerá Si Jehová Habla O Si Habla Jehová El Señor Quien No Profetizará Cuando Usted Comienza A Hablar Algo Que Está En La Palabra Y Lo Comienza A Declarar Bajo Un Espiritu Profetico Es Dios Hablando A Través De Ti Ahora Un Estudio Biblico Te Ayuda Entender Lo Que Dios Hizo Ayer La Palabra Profetica Expresza Lo Que Dios Está Diciendo En El Presente Si Acuerdan Cuando Jesús Dice A Satanás No Solo De Pan Vive El Hombre Sino De Toda Palabra Que Sale De La Boca Del Señor La Palabra Sale En El Griego En El Griego Dice Si Sino De Toda Palabra Que Está Saliendo Ahora De La Boca Del Señor Da Lo Profetico Hace Esto Que Aunque Hay Cosas Que Fueron Escritas Miles De Años Atrás Trots At Hay Cosas Que Fueron Tusentals År Sen Cuando Ese Verso Viene A Tu Espiritu Aunque Fueron Miles De Años Atrás Se Vuelven Algo Que Dios Está Diciendo Aquí Ahora Hechos Dos Diecisiete No Es Él Está Recitando Joel Capítulo Tres Cuando El Espíritu Santo Vino En Pentecostés Se Levantó Pedro Y Comenzó A Recitar Joel Capítulo Tres Esto Es Lo Dicho Por El Profeta Joel Dice Pedro En Los Postreros Días Voy A Derramar De Mi Espíritu Y Eso Hace Lo Profético Que Lo Que Dios Dijo En El Pasado Lo Vuelve En Una Palabra Para Aquí En El Presente Número Dos Lo Profético Cambia Los Climas Espirituales Y Eso Es Lo Que Hemos Visto En Ezequiel 37 Cambió Todo El Clima Espiritual Los Huesos Cómo Estaban Cómo Estaban Los Huesos No Dice Se Secos Solamente Secos En Gran Manera De Helt Hållet Torra Fertor Kade Así Comienza En Verso 1 Y Nueve Versos Más Abajo Hay Hay Un Ejercito Grande Y Poderoso La Profesía Cambia Los Ambientes Espirituales Por eso Para Mí Siempre Ha Sido Clave Cuando Yo Tenía Mi Célula Yo Orar Primero En El Lugar Antes Que Llegar A La Gente Antes De Yo Predicar En Un Lugar Yo Profetizo En Ese Lugar Ahora Yo Me Encerré Alla Bajo A Orar Aunque Oré La Madrugada Me Vine A Orar A Profetizar Lo Que Yo Quiero Que Dios Haga En Estos Días Entonces Uno Como Lider Uno Puede Comenzar Carnal Una Célula Negativo Amargado Bitter Uno Tiene Que Comenzar En Victoria Con Un Espíritu De Fe Tu No Puedes Traer Un Klima Que No Viene Adentro De Ti Primero El Klima Que Usted Quiere Ver En La Gente Usted Lo Tiene Que Tener Adentro Sabe Lo Que Pasa Cuando Usted No Anda En Lo Profetico Usted Anda Amargado Usted Ve Toda La Gente Está Mal Los Hermanos Están Mal Las Hermanas Están Mal La Gente Te Cansa La Gente Te Aburre Todo Está Negativo Cuando Andas Pessimista Toda La Gente Tiene La Culpa Pero Cuando Andas En Lo Profetico Puedes Tener Un Pedro Puedes Tener Un Hijo Del Trueno Como Juan Puedes Tener Discipulos Que A Lo Mejor Son Poco Debiles En La Fe Pero Puedes Ver En Ellos Pescadores De Multitudes O Puedes Ver Ganadores De Hombres Entonces Lo Profetico Te Va Cambiar El Ambiente Espiritual Haga Lo Que Yo Hago Antes De Predicar En Un Lugar Camina En Ese Lugar Y Profetice Innan Jag Predicar På Plats Tome Dominio Espiritual Del Lugar Yo Le Hablo A Los Aires Yo Le Hablo A Los Espíritus Yo Le Hablo A Los Demonios Y Le Pido A Dios Que Me Envíe Ángeles Porque Este Trabajo No Se Hace Con Fuerza Humana La Palabra De Dios Dice Que No Es Con Ejército Ni Con Fuerzas Sino Con Mi Espíritu Ha Dicho El Señor Profetico Rompe El Estancamiento Espiritual Oh Halleluja Halleluja Haggai 2 4 Dice La Palabra En A Geo 2 4 Dice Haggai 2 4 Men Trabajad Porque Yo Estoy Con Vos Dice Jehová De Los Ejercitos El Pueblo Había Dejado De Trabajar Ya No Estaban Haciendo La Obra Pero Llegó La Palabra Profetica Cobren Ánimo Esfuercense Y Número Tres Nada Positivo Trabajen Arbetan Nadie Quiere Escuchar En Una Palabra Profetica Trabajen Pero Cuando Una Palabra Viene De Dios La Palabra Trabajar Enciende El Espíritu Y De Repente La Gente Se Activa Porque Lo Profetico Comienza A Romper Los Estancamientos Espirituales Número Cuatro Lo Profetico Revierte La Oposición En Victoria Primera De Samuel Capítulo 7 Versos 5 12 Usted Puede Revertir Una Oposición En Una Conquista Bajo Lo Profetico Número 5 Lo Profetico Despierta Los Espíritus Dormidos No Has Tien Gente Dormida En La Célula En El Espíritu Usted Dice Oremos Y Ellos No Oran Usted Le Dice Compromiso Usted Le Habla Todas Las Palabras Le Da Ejemplos Le Cuenta Historias Y Nadie Reacciona En La Semana Nadie Va En Oración Usted Les Habla Del Servicio Nadie Sirve Les Habla Del Evangelismo Nadie Va Evangelizar Les Habla De La Ofrenda Y Nadie Da Porque El Espíritu Está Dormido Y Cuando Es Un Lider Lo Comienza A Ver En La Célula Eso Lo Frustra Uno Si O No Que Se Vuelve Cansado Uno Se Siente Como Una Mamá Que Anda Retando Uno Se Siente Como La Madre Superior Que Quiere Andar Castigando A Medio Mundo Y Despierten Que Les Pasa Uno Quiere Tomar Alguien Y Decirle Acaso Tú No Entiendes Lo Que Te Estoy Diciendo La Gente No Reacciona El Espíritu Está Dormido Y Satanás Lo Que Te Llevar Ahí Erirte Con La Gente Y Un Lider Herido No Puede Fluir En Profecia Porque No Puede Fluir Porque Como Tiene Grietas No Puede No No Lo Pone En Espíritu Se Leva Rapidamente Y Lo Pierde Pero Hay Un Poder Cuando Pones Las Manos Sobre Alguien Y Comienzas A Profetizar Y Puedes Tomar Alguien Que A Lo Quiere Compromiso Gideon Está Escondido Guardando Las Cosas Han La Undan Sakerna Llevar La Última Bolsa Con Trigo Para Salir Arrancando De Los Madianitas Y Se Le Aparece Un Ángel Y El Ángel Mira Como Lo Saluda Varón Esforzado Y Valiente Varón De Guerra Y Gideon Miró Para Trás El Va Arrancar Pero Es Estudios Porque La Profecia Llamas Las Cosas Que No Son Como Si Ya Fuesen Oh Hallelujah El Señor Viene A Un Niño Y Le Dice Tu Eres Mi Profeta Pero Le Dice Yo Soy Un Niño No Le Dice Dios No Le Dice Jeremías No Vas A De Soy Un Niño Porque Todo Lo Que Yo Ponga En Tu Boka Tu Lo Vas A Profetizar Aleluya Dios Toma Lo Que Nadie Puede Usar O Lo Que Nadie Quiere Tener Y Lo Usa Para Su Gloria Sabe Sabe Lo Que Tiene Que Realizar U Tiene Que Comenzar A Ver En Su Espíritu Si Está Operando En Lo Profetico U No Puedes Ser Un Lider Melancólico De Esos Lider Que Están De De La Ducha Dios Ya No Puedo Más Y Abrazándose Y Tocándose Cariño Dios Cansado Del Camino Mi Armadura Está Desgastada Me Siento Derrotado Yo Me He Sentido Así Pero Yo Sé Que En Esos Momentos Dios No Escucha A Esa Gente Porque Dios No Anda Con Los Victimistas Porque La Palabra De Dios Dice Que Sin Fe Es Imposible Agradar A Dios Y El Victimista Solamente Siente Dolor Por Lo Que Él Está Viviendo Pero Levántate En Fe Y Comience A Hablarle A Las Cosas Y Vas A Ver Que En El Espíritu Las Cosas Comienzan A Cambiar Y Después Se Manifiestan En Lo Natural Aleluya Aleluya Número Seis Voy Rápido Lo Profetico Revierte Situaciones Imposibles En Oportunidades Divinas Mere Moisés Viene El Ejercito Ve Venir El Ejercito Tiene El Mar Rojo A Un Lado Lo Que Hace Moisés Lo Que Todos Haríamos Vad Vi Alla Skulle Yo Ayúdame Herre Hjälp Me Si Usted Ve Mil De Egipcios Con La Espada Los Carros Para Cortar A Medio Mundo Usted Quiere Uir Pero Tiene El Mar Cuantos Klamarían A Dios Yo Klamaría La Biblia Dice Clama A Mi Yo Te Ropar Te Me So Moisés Börjar Ropa Por Que Clamas A Mi Por Por Que Clamas A Mi Ya Que Otro Dios Clamo Dios Le Dice Por Que Clamas A Mi Levanta La Vara Dile Al Pueblo Que Marchen Y Abre El Mar Wow Ahora Si Moisés Hubiera Tenido Algún Pasaje De La Biblia Donde Ley Eso Antes Mose Hade Haft No So Referens Punct Biblia Ok Hasta Ese Momento Nunca Nadie Habia Abierto Un Lago Ni Chiquitito Y Ahora Tiene Que Abrir Un Mar Profecia Es Que Viene Una Autoridad A Tu Espiritu Y De Repente Por El Espiritu Comienzas A Hablar Algo En El Espiritu En Los Aires Al Espiritu De La Gente Y Cosas Comienzan A Cambiar Inmediatamente Te Pude Venir Ese Espiritu Visitando Alguien Que Le Han Dado Ya Que Va Morir Le Han Dicho Ya Que Va Le Quedan Unos Meses De Vida Tiene Cancer Vas Al Hospital Ya La Familia Reunida La Gente Se Está Despidiendo Pero Du Llegas Ahí Y Con Una Palabra De Sanidad Y De Repente Tu Dices Tu No Vas A Morir Tu Vas A Vivir Para Contar Las Maravillas Del Señor Y Dios Toma Esa Palabra Y Si Tu La Toma Y Aunque Los Médicos Dijeron Que Te Vas A Morir De Cáncer Esa Palabra Que Viene De Dios Te Sana Completa Y Totalmente Número Siete La Palabra Profetica Acelera El Cumplimiento De Las Promesas Poneme Jeremías 1 11 La Palabra De Jehová Vino A Mí Diciendo Que Ves Tu Jeremías Y Dije Veo Una Vara De Almendro Verso 12 Y Me Dijo Jehová Bien Has visto Porque Yo Apresuro Mi Palabra Para Ponerla Por Obra Mira Lo Que Hace La Profecia La Profecia Genera Aceleramientos Apresuramientos De Manera Que Algo Que Está Yendo Lento Como Tortuga La Palabra Profetica Lo Vuelve Un Leopardo Veloz Cuantos Le Pueden Creer A Dios Por Un Aceleramiento Poderoso En Estos Días Por Un Apresuramiento Poderoso De La Palabra Están Aquí Conmigo Verdad Número Ocho Lo Profético Prepara El Camino Para Milagros Y Prodigios En Hechos Capítulo 2 Verso 17 Donde Te Habla Que Los Hijos Y Las Hijas Van A Profetizar Que Los Siervos Y Las Siervas Van A Profetizar Mira Lo Que Viene Después De La Profesía En Hechos 2 17 Verso 18 Verso 19 Y Señales Abajo En La Tierra Sangre Fuego Y Vapor De Humo Después De La Profesía Efter Profecían Mira Lo Que Se Suelta Se Vad Som Löser Se Prodigios Y Señales Te Och Unde Cuando Usted Comienza A Fluir En El Espiritu Profetico Lo Profetico Prepara El Camino Para Milagros Vanar Vägen För Cosas Sobrenaturales Y En Tocelula Yo Profetizo Que Esta Semana Usted Va Haber Milagros Señales Sanidades Y Cosas Sobrenaturales Oh Halleluja Yo Hade Togit Dera Ordet Till Por Eso Lo Profetico Activa Cosas Muy Gloriosas Número Nueve Voy Rápido Lo Profetico Derriba Argumentos Y Construye Ideas Divinas Y Mira Lo Que Dice Jeremías 1 10 Porque Para Esto Viene La Profesía Para Derribar Argumentos Pero Para Construir Ideas Divinas Léalo Fuerte Conmigo Mira Que Te Puesto En Este Dia Sobre Naciones Y Sobre Reinos Para Arrancar Y Para Destruir Y Para Arruinar Y Para Derribar Para Edificar Y Para Plantar Usted Con Una Palabra No Que Tiene Que Dar Una Palabra Personal Pero Usted Puede Dicir A lo Mejor Por El Espíritu En La Celula Hoy El Señor Te Va Llevar A Conocer La Verdad Hoy El Señor Va Derribar Toda Mentira Que Tien En El Alma Y Comienzas A Profetizar Cosas Y A La Persona Que Te Está Oyendo De Repente Le Salta Algo Y Se Da Cuenta Que Algo Que Ha Estado Pensando Lo Tiene Que Sacar De Su Vida Y La Palabra Profetica Lo Que Confronta La Mente Del Hombre Y De Repente Una Palabra Que Le Estas Hablando A Toda La Célula Nunca Se Olvide Esto Que El Espíritu Santo La Palabra Tuya Es Una Pero La Distribuye De Forma Personal A Cada Uno Tu Dijiste Hoy Van A Conocer El Amor De Dios Escucha Esto Usted La Célula Dice Hoy Van A Conocer El Amor De Dios Y Maria En Su Espíritu La Hermana Maria Escuchó Hoy Dios Va Sanar Tu Cuerpo La Hermana Ana Escucha Dios Va Bendecir A Tus Hijas Kate Oye Dios Te Va Usar De Forma Poderosa El Pastor Julio Oye Te Voy A Prosperar Violentamente Usted Dijo Una Palabra Igual Para Todos Pero El Espíritu Santo La Va Sirviendo De Forma Personal Cada Uno Oh Halleluja Dios Que Tremendo Es El Espíritu Santo A Mi Gente Me Dijo Esa Palabra Del Matrimonio Que Usted Ministró Yo Ves Cuando salgo Saludar A La Gente Esa Palabra Que Dio Sobre El Matrimonio Esa Palabra Que Usted Dio Sobre Las Finansas Esa Palabra Que Usted Dio De La Paternidad Yo Dije Pero Dij Yo No Ministré De Matrimonio Yo No Hablé De Finansas Yo Hablé Otra Cosa Tu Puedes Traer Lo Tu Preparado Pero El Espíritu Santo Trae Lo De El Preparado Para Cada Persona Que Viene A La Célula Yo Pienso Que El Espíritu Santo Merece Un Mega Beso Una Mega Celebración Sin No Hacemos Nada Y Número Diez Lo Profético No Solamente Cambia Situaciones Sino Que También Te Transforma A Ti Porque Tú Eres El Primero Que Tiene Que Cambiar Pone Me 1 Samuel Capítulo 10 Verso 5 Dice Dónde Está La Guarnición De Los Filisteos Y Cuando Entres Allá En La Ciudad En Contrarás Una Compañía De Profetas Que Descienden Del Lugar Alto Y Delante De Ellos Salterio Panderio Flauta Y Arpa Y Ellos Profetizando Antes De Dios Darle Victoria A Saul Lo Metió In Una Compañía De Profetas Y Cuando Los Profetas Comenzaron A Profetizar Algo Agarró A Saúl También Porque Israel Estaba Bajo Ataque Filisteo Ya Hay Ciertas Victorias Que No Se Pueden Tener Con Armas Naturales Sino Con Las Armas Atómicas Del Espíritu Santo Yo Le Quiero Decir Que El Espíritu Santo Tiene Sus Propias Bombas Atómicas Verso 6 Entonces Después De Profetizarás Con Ellos Y Serás Cambiado Mudado En Otro Hombre Yo A veces Siento Un Peso En El Al Mente Y Un Gran Cansancio Físico Y Yo Digo Ya Voy a Orar Un Rato Usted Viera Las Luchas Que Yo Tengo A Las Veces Dos Y Cuarto De La Madrugada Dos Y Med Min Kropp Säger Det Varje D Du Mere Descansar Du De Bör Vila Descansa Vila Be Fem Min Tien Säker Du Gå Lägg Dig Gud Kommer Inte Tillräkna Det Som En Sön Ibland Vakna Med De Tanken Jag Ska Tän Tän B la presión mental se me va el peso del alma deja de existir y comienzo a profetizar y este viernes me tomó un espíritu profético y comencé a grabar audios para uno audio para otro audios para otros y la profecía no me soltaba y tuve que empezar a grabar porque Dios me estaba hablando cosas para gente y esa mañana que estaba cansado Dios me terminó transformando a mí Aleluya bendito sea Dios quiero terminar con estas tres cosas y quiero profetizar con ustedes antes de terminar este discipulado ¿Cuántos quieren que profeticemos aquí hoy? ¿Cuántos quieren activar un espíritu profético? pero yo también te quiero enseñar tres cosas que no debes hacer en una célula referente a la profecía nunca en la célula evangelística de profecías personales si tienes una profecía primero compártela con el líder habla con un pastor porque tenemos que ver si eso es verdad o no es verdad la Biblia dice que podemos juzgar las profecías así que en la célula nunca esté diciendo y a ti el señor te dice y a ti el señor te dice tenga cuidado con eso porque a lo mejor usted lo puede hacer bien y puede ser de Dios y toda la gente puede comenzar a creer que esto lo debemos hacer todos por eso siempre habla con sus pastores con los líderes sabe que estaba orando y de repente a una hermana yo vi esto en ella y veo que Dios quiere hacer esto con ella y ahí te podemos dar dirección y la segunda cosa que no debes hacer nunca de una profecía sobre el ministerio que alguien tiene si usted es un obrero que tiene una célula si usted es un obrero que tiene una célula si usted nunca ande profetizando titulos y positiones Dios te va a levantar a ti para ser un profeta Dios te va a levantar un día en IMC para ser un pastor usted como obrero no está en ese nivel de autoridad para reconocer ministerios en gente la gente de autoridad los pastores si podemos ver algo y reconocerlo y lo vamos a hablar con la persona en su tiempo no profetice posiciones profetera inte posiciones no lo haga segunda cosa o tercera que no debes hacer nunca profetice matrimonios profetera aldrig äktenskap yo siento de Dios que tú y tú se deben casar eso se llama manipulación usted como obrero no debe nunca unir gente bajo ópticas que usted perciben que son profeticas de hecho una jovencita soltera que se le acerca un hombre que se le acerca un joven y le dice el señor me dice que tú vas a ser mi esposa y le dice que tú y yo que tú y yo nos casamos y que teníamos miles de hijos porque tú y yo vamos a llenar la tierra y Dios me mostró que tú y yo lo que Adán y Eva no hicieron tú y yo lo vamos a hacer ramachabakia eso se llama manipulación si usted es un joven nunca use eso para convencer a una jovencita si Dios te lo mostró ok ora porque tú no puedes obligar a alguien a sentir o a tener la experiencia que Dios te dio a ti ella tiene que recibir de Dios y si es al revés la mujer al hombre es también de la misma forma y número cuatro nunca profetice accidentes o muertes profetera aldrig olyckshändelsen y si Dios te muestra un accidente o una muerte om Gud visar te en död o un olyckshändelse tú tienes que siempre anda nosotros los pastores yo vi un accidente yo vi esto yo vi esto a mí un día me contactó una hermana y me dijo vi que un cierto líder tenía un accidente y lo habló conmigo y el accidente tenía estos y estos detalles y cuando me está contando el sueño y cuando me está contando el sueño el Señor me muestra que es verdad y que hay que poner cobertura sobre ese líder porque Satanás lo quería matar y inmediatamente yo me puse a orar y el problema de gente es que piensan que cuando sueñan o ven algo lo tienen que ir a hablar hay que hablarlo de no te muestra para hablar Dios te muestra para orar hay cosas que a mí Dios me ha mostrado de los pastores de nuestra iglesia y nunca se las he dicho me puse la brecha en oración y cuando Dios me muestra algo que consuela fortalece lo comparto tenga cuidado con la profecía hoy lo que yo te enseñé es como le tienes que hablar a los aires y a los ambientes amén póngase de pie mi tiempo se fue pero quiero orar con ustedes padre te doy gracias en esta mañana gracias por este discipulado papá porque se va a despertar un pueblo profético oh hallelujah se va a despertar un liderazgo profético y por estos próximos minutos tú vas a abrir tu boca tú vas a levantar tus brazos al Señor tú vas a comenzar a ver tu célula vas a comenzar a ver las personas y vas a comenzar a hablarle a todo ambiente seco a toda persona que no se compromete oh yo le hablo a los espíritus dormidos que despierten yo le hablo a todos los espíritus que están apagados que se aviven yo le hablo vida yo le hablo vida yo le hablo vida a tu espíritu yo le hablo vida a tu liderazgo a todos los líderes que nos están viendo tus ojos se abren tus oídos se abren vas a ver lo que no habías visto vas a caminar en la esfera de lo sobrenatural el Señor te abre los ojos como se los abrió a Eliseo te los abre a ti hoy recibe visión recibe visión porque la palabra dice que los jóvenes verán visiones los ancianos soñarán sueños los hijos y las hijas van a profetizar yo profetizo yo profetizo en este disipulado que se rompe tu estancamiento espiritual yo profetizo en este disipulado que viene un rompimiento financiero yo profetizo en este disipulado que todo ambiente raro que has tenido se vuelve en un avivamiento en el espíritu en el espíritu oh milagros se sueltan señales y prodigios yo arranco toda mente carnal de los obreros y de los líderes yo estoy viendo obreros que han andado en la carne obreros que andan frustrados obreros que andan heridos pero hoy el Señor te abre los ojos y abre tu boca para que puedas ver o te abre los ojos para cambiar tu óptica y te abre la boca hoy para llenarla con profecía el Señor me dice que te va a poner una profecía cuando ores esta semana en las mañanas de oración el Señor te va a dar una palabra que tienes que profetizar y esa palabra es la que va a trabajar esa palabra es la que va a trabajar porque la palabra es fructífera y la palabra que Dios te va a dar en una mañana es la que vas a enviar a tu célula la palabra que el Señor te va a dar en la cámara secreta es la palabra que va a trabajar por ti y para ti porque así dice el Señor que como la lluvia y la nieve descienden del cielo y riegan la tierra y hacen germinar a la semilla así será mi palabra dice el Señor no volverá a mi vacía sino que será prosperada en aquella por lo cual yo le envié dice el Señor porque yo activo lo profético en esta casa dice el Espíritu Santo porque no este nuevo tiempo que viene en esta nueva temporada que se avecina dice el Señor que no es con ejército ni con fuerza sino con mi espíritu ha dicho el Señor te bendigo en este día y declaro la bendición de la multiplicación y vas a profetizar a tu célula y vas a declarar palabras de crecimiento y multiplicación porque está escrito que el pequeño vendrá a ser mil el pequeño vendrá a ser mil y el menor un pueblo fuerte ha dicho el Señor que alguien aplaude y grite aleluya esperamos que la palabra de Dios te haya bendecido pero ante todo te haya transformado queremos que nos puedas seguir en redes sociales suscríbete a nuestro canal de YouTube también lee y comparte los materiales que ponemos en Facebook y también en Instagram así que se parte de todo este mover de gloria que Dios te bendiga y